¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 4 de noviembre y esta es Palabra de Honor, Palabra de Dios, las cápsulas de campeones. Hoy vamos a hacer nuestra meditación diaria para declarar sobre nuestro día y hacer un día de gran victoria. Y de acuerdo a nuestro programa de lectura la Biblia en un año, hoy nos corresponde leer 1 Timoteo 6. Vamos a leer el verso 12. 1 Timoteo 6, 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy el Señor en su palabra te dice, amada, amado, pelea, pelea la buena batalla de la fe, pelea una batalla con fe creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Que sea buena batalla, que sea una batalla en la que sabes que has de salir más que vencedor. ¿Y cómo se pelea eso? Con la palabra de Dios, con las promesas de tu Padre porque el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Así que vamos a creerle y vamos a declararlo en oración en este día 4 de noviembre. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y abre tu boca conmigo y di Amado Señor Jesús, gracias, gracias por tanto y tan grande amor. Padre celestial, tú me has amado, has hecho de mí un hijo tuyo, un hijo que está en victoria. Y a pesar de las circunstancias, las situaciones que yo enfrente hoy sé que estoy en batalla y puedo pelear esa buena batalla de la fe. Creyéndote a ti, creyendo tu palabra creyendo que contigo Señor, todo lo puedo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya he vencido al mundo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y ese eres tu precioso Espíritu Santo. En todas las cosas, absolutamente en todas, yo voy a salir más que vencedor por medio de aquel que me ha amado Cristo Jesús. Esta es tu palabra y yo la creo. Voy a caminar no por vista, no por lo que veo, ni por lo que siento, sino por lo que dice tu palabra. Que soy más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús haré de este un día, un gran, gran día. Amén. Muy bien familia, pues entonces, a pelear la buena batalla de la fe. Esto es, con la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu problema, enfermedad, necesidad, busca, busca, métete aquí a la escritura, la palabra, busca las promesas que Dios tiene acerca de ese problema, acerca de esa necesidad y háblalas, decláralas, habla con tu Padre y dile Señor, tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Y te garantizo, te garantizo, que saldrás más que vencedor. Esto es Palabra de Honor, nos vemos aquí el día de mañana. Bendiciones. ¡Gracias!